Tú eres bola de humo, le dice Óscar Polido a Resortes en la película El Beisbolista Fenómeno, estrenada en 1952, amante del béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que Resortes, es especialista en lanzar bolas de humo en las mañaneras para desviar la atención de los temas importantes. Por ejemplo, el Inegi dio a conocer que México vivió su peor cuesta de enero en dos décadas. Pero para el presidente esto no es importante, ignora el tema y lanza una bola de humo. Exigiendo que Carlos Loret de Mola informe cuánto gana y quién le paga. El periodista no está obligado a hacerlo porque no es un servidor público, como sí lo es el presidente y todo su gabinete. El dinero no alcanza, seguramente tú como yo sufrimos cuando vamos al súper, ya que el limón está por las nubes y qué decir de la gasolina. Sin embargo, todo esto, la carestía del dinero no le importa al presidente. Mejor Andrés Manuel López Obrador nuevamente se sube al montículo de la mañanera y lanza una nueva bola de humo y pide poner una pausa a las relaciones bilaterales con España. Una semana después de que Mexicanos contra la corrupción denunciara las casas de lujo donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Houston, el tabasqueño no desmiente ni aclara. Mejor nuevamente lanza otra bola de humo y acosa a Carmen Aristegui, a Denise Dresser y a Sergio Aguayo de ser periodistas corruptos al servicio de la mafia del poder. Sí, esos mismos periodistas, por cierto, que ayer AMLO y todos sus seguidores aplaudían cuando denunciaban la corrupción de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Sin embargo, pareciera que los bateadores, es decir, nosotros, el pueblo, ya no caemos tan fácilmente en el engaño de la bola de humo. La 4T decepciona todos los días. En la película El Beisbolista Fenómeno, el personaje de Resortes cae en la parranda y el espíritu de Jimmy, el beisbolista que vuelve del más allá para lanzar un juego perfecto, lo abandona y ya no puede lanzar su bola de humo al paso de los años. Eso mismo le está pasando al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas cortinas no alcanzan para ocultar el desorden y el deterioro que existe en el país. Nos vemos a la próxima.